Este jueves inscribió su candidatura independiente ante el Servicio Electoral Regional el dirigente social de Chile Chico, Glenn Cáceres Tapia. Con la pretensión de transformarse en el próximo alcalde de la Ciudad del Sol, Cáceres ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que detalló los principales objetivos de esta aventura política. Una idea que surge, digamos, en febrero, allá por el... cuando estaba la gente en el tema del movimiento, y se comienza de alguna manera a pensar determinadas cuestiones en términos políticos y se llega a la conclusión de llevar y hacer posible una candidatura que saliera, digamos, o emergiera de la ciudadanía y que de alguna manera supiera interpretarla. Y eso, digo, pase a lo que estamos haciendo ahora. En ese sentido, la gente siempre se pregunta ¿en qué sector te encasillas políticamente hablando o quieres mantener este carácter social de la candidatura? Justamente esa es una de las grandes prioridades, digamos, o mandatos que hacen los niños, y ellos pretenden y quieren que esto sea una candidatura social. Social en qué sentido los niños plantean como grupo que hay cierto cansancio con los partidos políticos, con esta política partidaria, digamos, y es el momento de los movimientos, es el momento de las agrupaciones sociales, y nosotros queremos de alguna manera darle todo aquello que esas instituciones necesiten para fomentar, digamos, una especie de autogobierno, es decir, con los partidos tú tienes que te dicen mira, ¿sabes qué? El candidato es fulano y lo insertan en los medios y resulta que tú como ciudadano no tienes absolutamente ninguna participación en ello. Entonces esto plantea lo contrario. Desde las bases mismas la gente dice ¿sabe qué? En este caso usted es el hombre. Glenn Cáceres se desempeña en la minera Cerro Bayo y fue un activo dirigente del movimiento social en esa comuna lacustre. A su juicio, su candidatura representa una alternativa completamente desapegada de la política tradicional y muy vinculada a las necesidades y aspiraciones reales de los habitantes de Chile Chico.